además una tira con no, pues está bueno esto no me voy a aventar el gol todavía bueno, corazón color morado y llaves pueden pasar a recogerlas aquí en el escenario listos, les ponemos en movimiento Temix, figura también de el pescado de Lula ¿dónde está Lula? pescado de Lula se chingó la mojarra y mejor se cambió por una jarocha ok, venga Lula mariposa de baile el pulpo es para Ángel Vicente el jarocha es de Miguel Díaz cisne de Lorenzo la borrega y pavo de Rossi ¿listos? la jarocha es de Lula bueno Lula, que relajo te traes hombre ¿no? ahí ya estás ok, dos jarochas ¿estamos listos señores? saludos a Chabelita que trae su jarocha también eso Chabelita que nos vamos a chingar un litro de torito Chabelita así que ponte las pilas ¿eh? aureli listos ¡échen a Témix! ¡venga! las palmas arriba señores ¿estas? ¡venga! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Que se vea la rumba, chica! ¡Venga! Son las simulas tradicionales ahí danzando en el Parque Central de Santa María. A Chicago ya se apareció la llorona de este lado. Esa no estaba. ¿Qué andas? Ya llegó la llorona. ¡Órale, rumba! ¡Venga! Ahí están todos los figuras participantes, señores. ¡Chequen nada más! ¡Muévelo, Rossi! ¡Muévelo! ¡Eso! A ver, Mari. Son más. ¡Chabelita! ¡No te veo! ¿Dónde andas? ¡Ya está cayendo la carocha! ¡Venga, Chabelita! ¡Andre, que gire! ¡Que baile, hombre! ¡Dónde anda el pavo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Luca! ¡Venga, Maricosa! ¡Venga, Maricosa! ¡Que buele, chamaca! ¡Venga, censo! ¡Y el pulpo! ¡Anda bien alocado el pulpo, chila! ¡Venga, eso lo trae, loco madre! ¡Vamos, que no hay demonio, lo que sea! ¡Vamos! ¡Aplauso para todos ellos, Guava! ¡Venga! ¡No ser tacaños! ¡Regálenme un aplauso, chila!